Bien, en este vídeo te voy a explicar el famoso componente TL-431, no te lo pierdas. Mi nombre es Aureo Cadenas y sin más esto empieza ya. Bien, el TL-431 es un dispositivo parecido a un Zener, pero con la particularidad de que podemos variar la tensión, variar su tensión. Fíjate que tiene un cátodo y un ánodo, igual que un Zener, pero hay un terminal ahí que tenemos de control, de referencia, que vamos a ver cómo funciona. Siempre va a estar polarizado inversamente, es decir, siempre le vamos a aplicar una tensión así para que conduzca una corriente que vamos a llamar I su K, ¿vale? Y esa corriente será mayor o menor en función de lo que vamos a estudiar. Para que comprendas mejor el funcionamiento, este es su circuito equivalente. Como ves, hay un amplificador operacional por ahí, entonces como ya sabemos analizar los circuitos con amplificadores operacionales, esto es muy fácil. Fíjate que tenemos los tres terminales, ¿vale? Y hay, como siempre, tenemos que fijarnos en que tenemos realimentación negativa a través de base emisor y de este bloque que lo que genera es una tensión de 2,5 voltios, ¿vale? No vamos a centrar en lo que hay ahí dentro porque el fabricante no nos lo dice, ¿vale? Solo nos da esta indicación, este circuito equivalente. Bien, entonces, tenemos realimentación negativa. Eso quiere decir que esta tensión, esta tensión, el amplificador operacional, esa tensión diferencial de entrada, el amplificador operacional siempre la va a tratar de que sea lo más pequeña posible, ¿vale? Porque si aquí tenemos una tensión de 5,7, una tensión, pues aquí, como la ganancia es tan grande, esta tensión, él siempre la va a hacer muy, muy pequeña, que la vamos a despreciar. Vamos. Que resumiendo, lo que va a hacer el operacional es conseguir que la tensión de este terminal, la tensión de este terminal, esté a la misma tensión que este otro terminal. Y fíjate, entonces, que entre la tensión de referencia y el ánodo, la tensión de referencia y el ánodo, hay que es lo que vamos a tener siempre que esto funcione correctamente, 2,5 voltios, ¿vale? Siempre va a hacer que el amplificador operacional va a hacer que dé más o menos corriente este transistor, conduzca más o menos, es decir, la corriente que va a circular de cátodo a ánodo, sea mayor o menor, para conseguir que la tensión entre el terminal de referencia y el ánodo sean de 2,5 voltios. Sí. Entonces, como mejor se entiende el funcionamiento, es viendo diferentes circuitos. Vamos a ver uno muy sencillo, que sería el siguiente. Tengo una resistencia, colocamos ahí el TL431, coloco una carga, por ejemplo, de 1K, y aquí coloco una resistencia, que vamos a ver cuánto vale. ¿Qué tensión voy a aplicar ahí? Vamos a aplicar una tensión variable, vamos a aplicar aquí una tensión variable, que puede ser de una fuente de alimentación, que nos está variando, no está estabilizada, y entonces, bueno, tenemos ahí una pequeña ondulación, y, por ejemplo, entre 10 y 12 voltios, por decir algo. Vale, nos está variando entre 10 y 12 voltios. Y queremos tener a la salida una tensión, en este caso, de cuánto. A la salida, como vamos a analizar, si te he dicho que aquí hay 2,5 voltios, pues la tensión de salida serán 2,5 voltios. Así de fácil, ¿vale? Toda la demás tensión la voy a tener en esta resistencia. Toda la demás tensión la voy a tener en esta resistencia. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante, siempre de los semiconductores. La potencia que tiene que disipar, la corriente máxima que tiene que soportar a través de él. Bien, este componente, el TL431, el fabricante dice que la corriente Isuka tiene que estar comprendida entre 1 mA como mínimo, para que funcione, y 100 mA como máximo, para que no se turre, para que no se queme. ¿Vale? Normalmente trabajamos en torno a los 30 mA, más o menos, por ahí, 20, 15, una corriente aceptable, ¿vale? Bien, entonces, yo quiero que por aquí circule lo que quieras. ¿Cuánto quieres? ¿30 mA? Pues, pues, 30 mA. ¿Cuánto va a ir a la salida? Si aquí tenemos 2,5 voltios, pues por aquí, ley de Ohm, 2,5 partido de 1K, 2,5 mA. O sea que la corriente de salida, 2,5 mA. ¿Cuánta corriente, entonces, va a venir por aquí? Me preguntarás, oye, ¿y cuánta corriente viene por aquí? Y yo te diré, oye, ¿y cuánta corriente viene por aquí? Este diodo, este diodo, no dije nada, este diodo y este diodo, ¿para qué están? De protección. Porque este diodo va a estar polarizado siempre inversamente. Este diodo va a estar polarizado siempre inversamente. Porque aquí voy a tener más tensión que la de referencia, ¿vale? ¿Y este diodo, para qué está? Para proteger contra tensiones negativas a este transistor-colector-emisor. Aquí siempre voy a tener una tensión más positiva aquí. Este diodo está polarizado inversamente. Correcto, este diodo está polarizado inversamente. Pero puede ocurrir que aquí tengamos alguna bobina que nos haga alguna jugada de estas que suelen hacer las bobinas o los condensadores y nos generen aquí una tensión negativa. Entonces, para proteger a este transistor, este diodo estaría ahí, ¿vale? Y lo mismo, para proteger ahí la tensión de referencia, lo mismo, ¿eh? Este diodo está ahí. De protección, o sea, no conduce. ¿Qué más? Entonces, por lo tanto, esta corriente, esta corriente, cero, ¿vale? No hay corriente por aquí y por la operacional tampoco. Bien. 30 miliamperios. 1,5. Pues está claro. Ley de corrientes de Kirchhoff, 32,5 miliamperios. Es la corriente que nos está circulando por esta resistencia, ¿vale? Y, ¿qué valor tendrá que tener esa resistencia? Pues nada, la ley de Ohm. Como la tensión de entrada, la tensión de entrada, la tensión de salida, ¿eh? Como la tensión de entrada es variable, nos vamos a poner siempre en el peor de los casos, que sea la mayor. Entonces, ponemos 12 voltios menos la tensión que tengo aquí, que es 2,5, y dividido de la corriente que está circulando, 32 miliamperios. ¿Vale? Sacamos la supercalculadora. Aproximadamente 292 ohmios. Pues nada, elegimos una resistencia lo más parecida a esa. Como puede ser una resistencia de 330 ohmios. ¿Vale? Y este circuito lo tengo chupado. ¿Sí? Para que veas claramente cómo el TL431 consigue mantener la tensión de salida uso constante, a pesar de que varíe la tensión de entrada entre 10 y 12 voltios, has visto que he hallado el valor de la resistencia R, considerando el valor mayor de la tensión de entrada a 12 voltios, y fijando por el TL431 una corriente de unos 30 miliamperios. Pero, ¿qué ocurre cuando la tensión de entrada disminuye, por ejemplo, hasta los 10 voltios? Pues que por la propia resistencia R circulará menos intensidad y, para mantener la corriente de salida en el mismo valor, la corriente I su K debe disminuir. Efectivamente, si la tensión de entrada tiende a disminuir, la tensión en la entrada de referencia del TL431 tiende a disminuir. Como consecuencia, la tensión a la entrada del amplificador operacional tiende a disminuir también, dando menos corriente al transistor, el cual deja pasar menos corriente de cátodo a ánodo, es decir, disminuye la corriente I su K. De esta forma, a pesar de que la corriente I disminuye, también lo hace en la misma proporción la corriente I su K para mantener constante la corriente I su S de salida y, por consiguiente, la tensión U su O de salida. Si volvemos a realizar los cálculos, estos quedan así. Para una tensión de entrada de 12 voltios, la intensidad I es de 28,8 miliamperios, mientras que la corriente I su K es de 26,3 miliamperios. Al disminuir la tensión de entrada a 10 voltios, la intensidad I disminuye ahora hasta los 22,7 miliamperios, o sea, disminuye 6,1 miliamperios, y la corriente I su K disminuye en la misma proporción hasta los 20,2 miliamperios. Pero claro, yo lo que quiero es una tensión diferente, de 2,5, no, quiero una tensión, por ejemplo, de 5 voltios, de 6, de 6, vamos a una tensión de 6 voltios, o, no, una tensión de 5 voltios. A ver, no te marees. Una tensión de 5 voltios, venga, pues quiero ahí una tensión de 5 voltios, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues nada, evidentemente, lo que tienes que hacer es, aquí, poner una resistencia, aquí ponemos otra resistencia, y jugamos. ¿A qué jugamos? Si aquí digo que este dispositivo quiere que haya 2,5 voltios, y quiero tener 5 voltios a la salida, aquí también querré tener 2,5 voltios. O sea, sé que pongo dos resistencias iguales de 10K, valores grandes para que la corriente sea pequeña, de 10K, ¿vale? ¿Y qué conseguí? Pues, este siempre va a tratar de que aquí haya 2,5, como esta es igual que esta, 2,5 aquí, 2,5 aquí, 5 voltios a la salida. ¿Qué valor le pongo a esta resistencia? Pues, lo mismo, circulas igual que antes, 12 voltios de máximo, ahora, 5 voltios a la salida, y partido de la corriente. Hombre, tendrías que tener también en cuenta que por aquí va a haber una corriente, y tendrás que tener en cuenta que, como tengo 5 voltios, y un K, por ahí hay 5 miliamperios. ¿Esta corriente de aquí? Hombre, la puedes despreciar, si quieres, y si no, calculas, porque como estas dos resistencias están en serie, por aquí, recuerda, por aquí, recuerda que la corriente es despreciable, vamos a ponerla, I1, entonces, tendríamos que la corriente I sería I1, que son, que son, lo dicho, 5 partido de 10 más 10, estos son K, más la corriente de 30 miliamperios, y más la corriente de salida de 5 miliamperios, sacamos la supercalculadora y obtenemos 198 ohmios, por lo tanto, una resistencia lo más parecida a esa podrían ser 220 ohmios, ¿vale? y pista motorista, como siempre, haya la potencia, haya la potencia de esa resistencia, la potencia de esta resistencia R, pues sería la intensidad al cuadrado, que resultaría de ser del valor que tenemos aquí, intensidad al cuadrado, por la propia resistencia, ¿vale? Y así te permites saber qué resistencia tienes que poner, de medio vatio, de un cuarto de vatio, etcétera, etcétera. Pero podemos ir más allá todavía y hacer que la tensión de salida sea variable. ¿Qué es lo que haríamos? Pues, pues, lo vimos el otro día, lo vimos en el otro vídeo, le pongo ahí un potenciómetro, por ejemplo, también de 10K, para que veas, ¿vale? Y ya tengo una tensión variable a la salida, ¿vale? Ya tengo una tensión de referencia variable, porque este componente se suele utilizar para generar tensiones de referencia variables, por ejemplo, y en vez de un zener, de colocarle un zener que está sujeto siempre a elegir un zener 2,7, 3,3, tal, pues, tú puedes seleccionar qué tensión de referencia quieres obtener, ¿vale? Y de esa manera es un componente mucho más flexible que un zener. No es que vayamos a hacer una fuente solamente con el TL-431, no, formaría parte del circuito de referencia que el otro día te expliqué con un zener, ¿vale? Entonces, ¿qué tensión tendríamos ahí con ese montaje? Pues, muy fácil. Cuando el cursor lo tengo abajo, tengo la máxima corriente por aquí, porque tengo 2,5 partido de 10K. Sin embargo, cuando tengo el cursor arriba, tengo 2,5 partido de 20K. Tengo menos corriente, por lo tanto, a la salida tendré menos tensión. Si lo colocamos el cursor abajo, abajo, y en este punto, tendríamos que en esta resistencia tendríamos 2,5 voltios. En esta, como están en serie, también tendríamos 2,5. Y en esta, también tendríamos 2,5. Por lo tanto, tendríamos 7,5 voltios a la salida. ¿Vale? Y con el arriba, ¿qué tendríamos? Con el arriba tendríamos 2,5 voltios en una resistencia de 20K. 2,5 voltios en una resistencia de 20K. Y, en esta resistencia, ¿qué tendríamos? Como es la mitad, tendríamos la mitad. más 1,25. ¿Vale? Total, que tendríamos 3,75 voltios de salida. O sea, como máximo y como mínimo. Nos podríamos generar tensiones entre 3,75 y 7,5. ¿Vale? Vamos a analizar el funcionamiento también, porque hemos visto que la tensión de entrada, aunque varíe, la tensión que voy a tener a la salida es constante. ¿Vale? Pero, ¿y qué pasa si la resistencia de carga varía? ¿Vale? Imagínate, la resistencia de carga disminuye. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Hombre, la corriente por aquí va a seguir siendo la misma, porque no hay nada que la cambie. por lo tanto, la tensión en R2, la tensión aquí en esta resistencia va a disminuir. Porque si RL disminuye, U su S tiende a disminuir y la tensión en R2 tiende a disminuir. Pero, claro, fíjate, lo que está queriendo disminuir es la tensión que tenemos entre este terminal y este terminal. Fíjate que si la tensión de referencia disminuye, si la tensión en la entrada positiva disminuye, esta tensión también disminuye. Esta tensión, aunque sea pequeña, no es cero. Esta tensión disminuye. Por lo tanto, esta tensión va a disminuir. Eso quiere decir que el circuito conducirá menos. Si el circuito conduce menos, la corriente por aquí va a ser menor. O sea, que esta corriente y su K la corriente y su K disminuye. Entonces, si la corriente y su K disminuye, la corriente y su S va a aumentar. Si la corriente y su S aumenta, entonces la tensión y su S aumenta y estamos viendo un efecto de estabilización porque si por aquí tiende a disminuir, el circuito responde para que aumente y así se mantenga constante la tensión de salida. Entonces, claro, si esta resistencia disminuye, es que está pidiendo más corriente. O sea, esta corriente está aumentando y el dispositivo disminuye para que vaya para ahí más corriente. Evidentemente, no puede disminuir mucho y esta corriente ser menor que el valor mínimo de un miliamperio. Ahí tendríamos un poco de juego. Esta disminuye para que esta no disminuya. Así de sencillo. La corriente por aquí, a todo esto, no se enteró de la fiesta. No se enteró de la fiesta porque este regulador lo que va a estar es regulando para mantener siempre aquí la tensión que hemos dicho. Para mantener aquí la tensión que hemos dicho. Si esta tensión tiende a disminuir, el circuito responde, el TL responde para que esto no ocurra. ¿Quedó entendido? Si hay alguna pregunta abajo en comentarios me la hacéis. Y para la próxima te voy a poner un circuito con una fuente de intensidad. Una fuente de intensidad con el TL 431 que verás que interesante va a ser. Hasta luego. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Puedes hacerme cualquier pregunta o comentario sobre el mismo. Y si no quieres perderte ninguna de mis clases suscríbete a mi canal a Cadenas y no te olvides de activar la campanina para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias y hasta la próxima clase.